Dijo Schopenhauer Raramente pensamos en lo que tenemos y siempre en lo que no tenemos. Creo que esto es un mal de nuestro tiempo. Siempre pensamos en lo que nos falta en cambio de agradecer lo mucho o poco que poseemos. Estamos pidiendo o deseando más y más. Es un mal de nuestro tiempo. Se habla de un tiempo pasado mejor y de un futuro incierto. Raramente pensamos en lo que tenemos, en lo que hemos conseguido. Y si no reconocemos los cambios, nunca vamos a disfrutar del presente. Nunca vamos a ser felices. No se puede estar siempre esperando llegar sin disfrutar cada día del camino. Si se piensa así, puede ser que nunca se llegue. Pensamientos para el nuevo milenio. Música Gracias por ver el video.